Michael Bernier-Duo, conformado por Michael en el Grand Stick y Richie DeCarlo en la batería acústica. Bernier es un multi-instrumentalista oriundo de Nueva York, es mayormente conocido por haber formado parte de la primera alineación del grupo Stickmen, al lado de Tony Levin y de Pat Mastelotto. Con esta agrupación ofreció conciertos en Europa, Sudamérica, Japón y México. También ha colaborado con otros reconocidos músicos como Eddie Johnson, Marco Minneman, Trey Gunn, Simon Phillips y Graham Howell. Leviathan 2011 y B 2013 son sus producciones discográficas como solista en donde desarrolla al máximo su lenguaje personal en el stick. A partir de 2014, Bernier ha venido trabajando a dúo con el baterista Richie DeCarlo, músico radicado en Filadelfia y alumno de músicos como Carmín Apis y Pablo Batista. Cuenta con una amplia experiencia en los escenarios y como músico de estudio. DeCarlo editó en 2013 su disco WIC, en el que participan David Kuczynski y Marcos Reuter, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso a Michael Bernier y Richie DeCarlo. Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén.